No tío No me gusta ese rollo, lo siento mucho Ved a Luisito Comunica No le veo, pero he visto en plan algún que otro vídeo suyo En plan random que van a salir en recomendados y eso Pero parece majo Parece majo y mola lo que hace, en plan viaja y eso, ¿no? Eso... Me mola, creo que me dijeron en plan cuando hice los vídeos de Japón o algo así Me dijeron, hombre, Luisito compañero ¿Ves el apoyo de las criaturitas? Pues muy bien, siempre Como siempre, muy bien ¿Has escuchado a BTS? ¿Te gusta? Sí, lo he escuchado Y no me disgusta Creo que la canción En plan que más me llamó es la que hicieron con Steve Aoki ¿Jugarías a Silent Hill? Puede ser Siempre me ignoras Lo siento mucho, Jenny Pene penalinares Con ese nombre normal que te ignore, crack A ver ¿Tienes pensado hacer un vídeo con tu novia? Sí, voy a hacer una prank En la piscina No No sé, tío Pues a lo mejor cuando vayamos de viaje y eso Pero ya está O sea, no No tengo pensado en plan Explotarla, por así decirlo Que no me gusta eso ¿Sabes lo que te digo? Me gusta más que Lo nuestro se quede Para nosotros ¿Sabes lo que te digo? Y no hacer que esto sea un putiferio ¿Sabes? De Porque ya con lo de los paparazzis Y eso Ya los jodió bastante, tío Así que paso Paso de De mierdas, tío Familiares y eso no me gusta sacar en los vídeos Es como algo que Que siempre me ha pasado Y Y no sé Es Es difícil de explicar Es difícil de explicar Pero es que Como ve tanta gente, tío Ahí Ahí Nunca sabes qué tipo de gente te ve Y eso Y Por ejemplo Mi hermana pequeña Y eso me da mucha cosa Sacarla, ¿sabes? Y hay otros en plan Que la sacan Pues bueno Yo qué sé O sea Cada uno que haga lo que quiera Pero yo no quiero exponer a A A la gente A la que quiero A A estas mierdas Que pueden ser mierdas O no, ¿sabes? O sea, después por ejemplo También me preocupo demasiado En estas cosas Y después vi por ejemplo Los vídeos de Japón Que En el primer vídeo de Japón Salía Mi novia y tal Y Y todo fue súper bien, ¿sabes? Y nos alegramos mucho de De cómo De cómo La recibisteis Y eso Porque pensábamos que iba a ser como Yo qué sé Pero fue muy bonito La verdad En plan Hicisteis un montón de fanarch Hicisteis un montón de cosas Guays Y eso Y eso me gustó Pero Y eso Y eso me gustó